Las autoridades de policía del Magdalena Medio dieron a conocer resultados operativos realizados en los últimos días. En una jornada de allanamiento fueron incautadas un arma de fuego, una traumática y estupefacientes. De igual forma, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia cuando les hallaron en su poder armas de fuego. En los últimos días tenemos en la jurisdicción de Barnanca Bermeja unos resultados operativos que son Durante dos diligencias de allanamiento se lograron la incautación de un revólver y un arma traumática así como la incautación de 270 gramos de cocaína. En otros hechos, nuestras unidades de investigación criminal, la seccional de investigación criminal logra la captura en flagrancia de dos personas, las cuales se movilizan en una motocicleta y al hacerle el registro se les encuentra un arma de fuego tipo revólver. Según las autoridades, las personas capturadas presentan anotaciones judiciales por varios delitos. Estas personas ya tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes, por tráfico de armas de fuego y por hurto. También nuestro grupo Unipol, que está apoyando la seguridad y convivencia en Barnanca Bermeja logra la captura en flagrancia de otras dos personas, dos jóvenes de 18 años que igualmente se movilizan en una motocicleta con un revólver. Entonces, esas personas o esos hechos delictivos fueron puestos a disposición de la fiscalía para hacer las investigaciones a que haya el caso y indagar si de pronto estas armas de juego están involucradas en hechos delictivos que se hayan cometido con anterioridad en el Distrito Especial de Barnanca Bermeja. Las autoridades investigan si estas personas son integrantes de grupos de delincuencia común en Barnanca Bermeja. Los capturados y elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación judicial.